Encantada y poderosa, baila entre las rocas y así, yo los... Belinda y Wendy Cavada empiezan su primera competencia. Para sorpresa de algunas personas, Wendy le copió el outfit a Belinda en una reciente sesión de fotos, siendo que a través de redes sus seguidores han empezado a comparar y discutir con quien se ve mejor, el propio diseño, pues sabemos que el glamour ya forma parte de Wendy, quien se le usara outfits brillantes y despampanantes, así como Belinda, cantante de la cual es amiga. La influencia sorprendió a bastantes fanáticos con esta sesión de fotos, con un atuendo que Beli ocupó hace un año ya. Para rematar con sensualidad, Wendy utilizaría unas enormes salas rojas para estilizar todavía más su figura, mientras Belinda, marcando tendencia como siempre, utilizó aquel conjunto en 2022, sino que la cantante sorprendió a todos al usar un cabello totalmente diferente, y los mismos pantalones con transparencias como Wendy. Las únicas diferencias es que Belinda utilizaría un top negro con un moño y botas con tacón de aguja, sino que en el caso de Beli, lo que más se resaltó sería su figura. Mientras tanto, Wendy sería la sensualidad, sino que ambas portaron al outfit elegancia y estilo, con sus firmas tan idénticas, sino que en ambos casos, los fanáticos de ambas se acabaron en halagos para ellas. Y es que contrario a lo que algunos podrían pensar, Belinda y Wendy no tienen ninguna rivalidad, al contrario, se conocen y son grandes amigas, pues incluso compartieron un after party hace ya algunas semanas atrás. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.